¿Cuál es el Salmo 39 del Tehirim Lamed Tez? El Salmo 39 del Tehirim Lamed Tez es un Salmo similar al anterior, en donde el Rey David reconoce que los sufrimientos que le vienen de parte de Dios son resultado de algún comportamiento inapropiado propio, en donde en la práctica el Rey David está diciendo para todo el pueblo judío, igual que en el Salmo anterior, cuando tengan un sufrimiento, pues lean esto y entiendan, en donde el Rey David elige el silencio, como si fuese un mudo, etc., como vamos a leer, para no quejarse, para no excusarse, por así decir, de los sufrimientos que le vienen, y por supuesto pide y solicita a Dios que lo salve de aquellos sufrimientos, de esas problemáticas. Vamos a ver. Lamed Tez, agli dusun, midmer le dovid. Para el director de los cantos, del coro, li dusun, y dusun, hay quienes dicen que era el nombre de una persona, que el Rey David dio este Salmo para que él lo cante, digamos, lo interprete, en el templo, etc., si bien no estaba construido el templo, como ya explicamos en otros Salmos también, en donde estaba el Aaron Koidesh, en donde estaba el Arca Santa, en el lugar de rezo, etc. Esta es una explicación. Y dusun es otra explicación, una herramienta, un instrumento de cánticos para cantar. Y hay otra explicación, y dusun, la palabra din. Din significa juicios, justicia. Los dinim, la justicia de Dios, por así decir, que llega sobre el Rey David. Entonces él canta este Salmo para hablar sobre esos juicios y para expresarle a Dios que él los acepta. Por supuesto pide ser salvado de ellos, pero los acepta, acepta el din, el juicio divino. Dije, por así decir, en mi interior, me dije a mí mismo, voy a cuidar mis caminos de pecar con mi lengua. Es decir, no voy a justificarme y decir, si yo soy un tzadik, un justo, ¿por qué me pasa este sufrimiento? ¿Por qué me ocurre esto? No lo voy a hacer. Voy a cuidar mi boca como con un bozal para no decir nada. Incluso enfrente del rayo del malvado que está enfrente a mí. Veoid aún, rayo del malvado, el enegdi, enfrente a mí. ¿Por qué voy a hacer silencio justamente cuando el malvado esté enfrente a mí? Porque si yo me quejo de mis sufrimientos y mi dolor, etc., cuando el malvado me vino a visitar y me está observando, entonces él se va a alegrar por mis sufrimientos. Va a estar contento que a mí me va mal, por eso es un malvado. Entonces voy a cerrar mi boca, por así decir. Como continúa diciendo, Gimel 3, Neelamti, dumia, hegeyesi mitoiv, uge eivinekor. Neelamti, soy como un mudo, dumia, hago silencio, hegeyesi, también hago silencio, diferentes sinónimos de la misma idea, de todo lo bueno. Uge eivinekor. Y mi dolor, mi sufrimiento me está destruyendo, digamos, en mi interior me está destruyendo literalmente, pero yo no voy a decir absolutamente nada. Dale, cuatro. Hamlibi, Bekirbi, Baha Gigi, Sibar Eish, Dibarti, Bilejoyni, está caliente en mi corazón, en mi interior, hay un fuego en mi interior, de fiebre, de dolor, etc. Y cada vez que hablo, Baha Gigi, cuando hablo, Sibar Eish, arde un fuego, de tanto calor y tanto fuego que tengo en mi interior. Y lo mismo, Dibarti, Bilejoyni, cuando hablo con mi lengua, Sibar Eish, es la misma idea. Estas últimas dos palabras hacen referencia a las anteriores, que cuando yo hablo con mi lengua, sale fuego de mi interior, del calor y del sufrimiento que tengo. Hey, cinco. Hoy día, yadoy noikitsi, humidasyomai mahi, eidom jodel oni. Infórmame, Dios, mi límite, o sea, cuánta vida voy a tener. Y si voy a tener que fallecer, pues entonces que fallezca en este momento, para no tener que continuar sufriendo, con la enfermedad que tiene, o con el dolor que tiene, la aflicción que tiene, etc. Prefiero morir ahora, de esta enfermedad. Y continúa básicamente la misma idea, con otras palabras. Humidasyomai mahi, la medida de mis días, ¿cuál es? Decime, si me voy a curar de esto, entonces curame rápido. Y si no me voy a curar de esto, entonces, basta. Eidom jodel oni. Yo quiero saber, cuánto tiempo en el mundo tengo. Jodel es tiempo. Cuánto tiempo me queda de vida. Wof. Seis. In et fohos musato, yomai beheldig, yay negdejo, ach kol hebel, kol adam nitsav selo. He aquí, tfaj, te faj es un puñe, es una medida. Tfaj significa puños, es decir, mi vida tiene una medida específica. Puños, entonces. Una medida específica. Nosato has dado mis días, y mi tiempo, jodel, en el versículo anterior, jes dalet lamed, y jolet, jes lamed dalet, son la misma idea. Esto es un comentario, una explicación. Es el tiempo de vida que una persona tiene, y ese tiempo de vida es que hay negdejo. Es como nada frente a ti. Otra explicación, en este versículo, jolet, jeldi, significa, viene de la palabra haluda. Haluda quiere decir óxido. Entonces, jeldi que hay negdeja, el óxido, digamos, que yo me estoy poniendo viejo y oxidado, por los sufrimientos, etc. Esto es que hay negdeja, es como nada frente a ti. Mi vida es como si fuese dos puños, frente a una medida gigante, divina, por así decir. Y sin embargo, ach kol, hebel, kol adam, nitzav, sin embargo, es toda futilidad, toda persona, que piensa que está parado, firme, frente a ti, etc., es hebel, es absolutamente nada, es futil, selah, selah quería decir, o por siempre, o selah es una expresión, en donde se elevaba la voz, en medio del cántico. Sein, siete, sin embargo, en la oscuridad, anda la persona, y sin embargo, hebel, yemoyun, futilidad, es lo que acumulan y juntan, como las personas que juntan dinero, juntan y juntan, y sin embargo, yitzvot, juntan, yemoyun significa juntar dinero, yitzvot también es acumular, y no sabe ninguna persona, quién es el que va a recoger realmente, todo ese dinero que están juntando, si la vida no le va a alcanzar, para utilizar ese dinero, cómo sabe la persona, que va a quedar para sus hijos, su descendencia, no sabe dónde va a ir a parar, como el mismo dice, mucho más adelante, en otro salmo, las personas piensan que, se llevan todo su dinero a la tumba, y la tumba termina siendo, un depósito, y no se van a llevar su dinero, jes, ocho, y ahora que yo estoy tan enfermo, y sufriendo, y afligiéndome tanto, y cuáles va a ser mi esperanza a Dios, como pregunta retórica, y mi esperanza es en ti, Dios, voy a apoyar en ti, entonces, por cuanto me apoyo en ti, mi petición es, que de todos mis pecados, me salves, y de la vergüenza del malvado, no me coloques, no me pongas en la posición, en la cual tenga que pasar vergüenza, frente a un malvado, yud diez, voy a estar como mudo, y no voy a abrir mi boca, porque tú, hiciste, todos estos sufrimientos, me vienen directamente de tu mano, nunca hay que pensar, que no vienen de Dios, todo viene de Dios, todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo, uno mismo tiene que hacer, esa parte, desarrollarlo en su interior, etc, pero todo el resto viene de arriba, por supuesto existe el libre albedrío, como está explicado en otros lugares, etc, el punto es, que las circunstancias, que la persona está viviendo, está todo en manos del cielo, entonces, no voy a abrir mi boca, para quejarme, y excusarme, etc, sino que, voy a aceptar, que todo viene de arriba, yud alef, once, joserme, ole, y nieguejo, mi tigras, yotjo, anijolisi, por lo tanto, si acepto, y estoy en silencio, y todo viene de arriba, quita de mí, tus golpes, por así decir, nega, quiere decir, mancha, sufrimiento, golpe, entonces, quítalos de mí, si vos los pusiste, vos los podés sacar, de la guerra, de tus manos, ustedes, de las peleas, que tus manos están haciendo contra mí, anijolisi, me estoy consumiendo, yud beis, doce, por las reprimendas, por el pecado, hiciste sufrir, a una persona, o sea, lo que está diciendo es, las reprimendas pueden ser las enfermedades, o las reprimendas pueden ser aquellas que están escritas en la toira, incluso en dos pachos, pachos de Jucóisai, pachos de Kisóboi, hablan terribles cosas sobre lo que va a ocurrir al pueblo judío, cuando dejen el camino de la Torah y las mitzvot, que entre paréntesis, todas estas maldiciones, ya ocurrieron en la época de la destrucción del primer templo, o sea, se cumplió, digamos, toda esa cuestión, sea como fuere, cerramos paréntesis, el rey David está diciendo, todos esos sufrimientos, todas esas reprimendas, por los pecados de las personas, hacen, y sartoish, hacen que las personas sufran aquí abajo, con los castigos divinos, y esto genera, que se derrite como un gusano, lo más preciado, lo más preciado es el cuerpo, digamos, de la persona, a esto se está refiriendo, la carne misma de la persona, se está derritiendo, se está pudriendo, como si estuviese siendo comida, por gusanos, ¿por qué se pudre el cuerpo de la persona? Porque es todo futilidad, sin embargo, futilidad, toda persona, sea la, entonces, en la práctica, ¿qué es lo que somos? ¿para qué estamos aquí? Esto es lo que sigue el rey David diciendo, ¿por cuánto me está yendo tan mal, y estoy sufriendo tanto? Yud Gimel, 13, escucha mi plegaria, mi rezo, Dios, y mi clamor, presta atención, a mis lágrimas, no, enmudezcas, o sea, presta atención a mis lágrimas, nuestros sabios, explican en el Talmud, que incluso en momentos en los cuales Dios no escucha, porque la persona no se lo merece, por la generación, etcétera, etcétera, por lo menos los portales de las lágrimas, nunca cierran, por eso el rey David dice, escucha mi rezo, Dios, mi clamor, etcétera, y después continúa diciendo, el dimos y al tejerash, mi lágrima, no te hagas el sordo de ellas, porque yo soy como un extraño contigo, como una persona habitante, como todos mis padres, un extraño o un habitante, un extranjero en un país, no es un habitante del país, entonces, ¿qué está diciendo el rey David? Soy como un extraño, un extranjero, y como un habitante, los comentaristas explican, un guero, un extranjero, una persona que no pertenece al lugar, va viajando de un lugar a otro, prueba suerte en un lugar, no funciona, prueba suerte en otro lugar, no funciona, nosotros en el mundo, somos como geirin, somos como extranjeros, ¿por qué? Porque en la práctica, no pertenecemos a este mundo, la verdadera vida, está en el mundo por venir, por eso nuestros sabios dicen, que un cementerio se llama Beisaheim, la casa de los vivos, porque ellos tienen verdadera vida, ¿qué es vida? El apego a Dios, y un aneshome, un cuerpo, perdón, un aneshome, un alma, ya está totalmente apegado a Dios, el cuerpo impide que el alma, realice ese verdadero, y sienta ese verdadero apego a Dios, entonces cuando el alma se separa del cuerpo, el alma está verdaderamente viva, con McCoyleheim, con la fuente de la vida, con Dios, por eso el cementerio se llama Beisaheim, la casa de los vivos, sea como fuere, en este mundo somos como Geirim, somos como extraños, somos como extranjeros, hay una historia famosa del Magde Medritch, sobre este asunto, y en resumen, era una persona que vivía en forma muy escueta, en su casa no tenía muebles, tenía pocas cosas, etc., y una persona muy rica, se ofreció a comprarle muebles, para que viva, con amplitud, etc., y el Magde Medritch, le dio un ejemplo, para explicar, el segundo Rebe Hasidico, el fundador del movimiento Hasidico fue el Baal Shemtoy, posteriormente vino el Magde Medritch, el Magde Medritch le dio un ejemplo, cuando te vas de viaje, porque sos una gran persona de negocios, etc., te llevas todas tus cosas, no, me llevo una valijita con unas ropas, etc., y voy de viaje, cuando vuelvo en mi casa, tengo todos mis muebles, el Magde Medritch dijo, exactamente así es nuestra vida, ahora, vida en carne y huesa, estamos de viaje, entonces no tengo prácticamente nada, en mi casa, que es en el mundo por venir, en el apego a Dios, etc., ahí tengo todos mis muebles, todas mis cosas, yo soy como un extraño, un extranjero, contigo, y el pensamiento de las personas es, justo al revés, que en realidad uno está aquí, asentado, y va a estar aquí, por muchísimo tiempo, en larga vida, y buenos años, etc., como todos mis padres pensaron en esto, entonces en la práctica, que soy un gero, soy un extranjero, dando vueltas, en este mundo, temporal, temporalmente, y el sentimiento de la persona es, que mutó ello, y es un error pensar de esa manera, Yud Dalet, 14, afloja de mí con mis sufrimientos, otra explicación, hoja esquita de mí, inclínalos para otro lado, los sufrimientos, voy a fortalecerme entonces, antes que me vaya, por supuesto, de este mundo, ya no esté más, entonces, como última petición, digamos, el rey David está diciendo, a Dios mismo, afloja un poco, por favor, con los sufrimientos, porque entonces me voy a terminar consumiendo, sobre este salmo, un punto interesante, en el versículo, Gimel, 3, hay una explicación de nuestros sabios, hay varias explicaciones, pero es interesante, dos, por lo menos, dos puntos, el versículo dice, en el Amti, Dumía, Hesheisimitoif, Uheibinekar, me hice como mudo, estoy en silencio, Hesheisimitamén, estoy en silencio, de todas las cosas buenas, Uheibii, mis dolores, me están destruyendo en mi interior, el Talmud dice, ¿qué significa toif? Eint toive la toira, no hay toif, sino no hay cosa buena, sino la Torah, como dice el versículo, Kilekach toif nosatilojem, toiro si altas oibu, una buena porción, toif, una buena porción, les dio a ustedes, ¿cuál es la porción que Dios nos dio? toiro si altas oibu, mitorá, no dejen, eint toive la toira, no hay cosa buena, sino la Torah, entonces cuando dice, Hesheisimitoif, hice silencio, de lo bueno, significa, dejé de estudiar Torah, entonces el Talmud dice, en cuanto la persona, Hesheisimitoif, en cuanto la persona, deja de estudiar Torah, no quiere decir, que dejó de estudiar, porque tuvo que ir a cocinar, tuvo que ir a hacer otras cosas, etc., sino que, abandonó la Torah, mi dolor en mi interior, me está destruyendo, y no se refiere solamente, un dolor físico, en el que la persona, está sufriendo una enfermedad, porque dejó el camino de la Torah, etc., es el dolor interior, el conflicto, que todos tenemos en nuestro interior, porque la esencia, de cada uno de nosotros, es el estudio de Torah, es la observancia de mitzvot, y el vínculo con Dios, y genera un dolor en el interior, cuando la persona deja esto, hay gente que no tiene este dolor, porque eligen callarlo, eligen no prestar atención a este dolor, porque en cuanto es como una herida, abierta, si uno no la toca, uno no la mira, ni se da cuenta, pero en cuanto rosa la herida, pues causa mucho dolor, y eso es justamente lo que está diciendo Talmud, deje, jay si mitoif, hice silencio de lo bueno, jay vinecar me está destruyendo mi interior, mi dolor y mi aflicción, otra idea que surge de este versículo, hay muchas formas de verlo, por lo menos una idea mística pequeña, las tres primeras palabras del versículo, neelamti dumia hege sheisi, estas tres primeras palabras, se pueden entender de diferentes maneras, pero es neit hei, neit significa, como paseando, pero en el sentido de que está, yendo de un lugar a otro, como le dice la toira sobre Cain, cuando es echado, etc., vas a ser una persona, que va a estar constantemente, nómade, de un lugar a otro, neit, y que es lo que es neit, hei, la letra hei, del nombre de Hashem, que es la fuente, digamos, de la creación del mundo, en la mística judía, está llamado, pi Hashem, como si fuese la boca de Dios, que en otros lugares se llama, Shina, la presencia de Dios, que es la creadora, digamos, de todo el mundo, por supuesto, con la fuerza divina, etc., simplemente la fuerza creadora divina, en el mundo, la palabra misma de Dios, está que Moneid, está como si fuese nómade, en el mundo, está en exilio, la presencia misma de Dios, está en exilio, junto con el mundo entero, en exilio, ¿qué significa esto? Que la presencia de Dios, está oculta en este mundo, está oculta, y lo que debemos hacer, el trabajo de cada uno de nosotros, es procurar, revelar esa presencia de Dios, en el mundo, de manera tal, de retornar a esa letra, hey, a esa palabra de Dios, de su exilio, de su oscuridad, etc., retornarla y volverla a unir, a las otras letras del nombre de Dios, el nombre de Dios tiene cuatro letras, una yud, una hey, una vab y una hey, la última hey, por así decir, se separó, y está en exilio, está en exilio, está oculta, la presencia de Dios en el mundo, y esto es también el significado, de la palabra, teshuva, teshuva significa retorno, y si no presta atención, es teshuva, hey, es retornar la letra hey, en realidad, para volverla a unir, con el resto de las letras, del nombre, lo que significa esto, en la práctica, la presencia de Dios, está oculta en el mundo, esto es lo que quiere decir, golus, el exilio, y nuestro trabajo, es revelar la presencia de Dios, del mundo, retornando, esta letra hey, a través de la observancia de, mitzvot, a través del estudio de Torah, esto es lo que, nos hace conscientes, de la presencia de Dios, en el mundo, esto es lo que hace, retornar la letra hey, a volverla a unir, con el resto de las letras, del nombre, santo, de Dios, y esto es lo que significa, la venida de Moshíaj, la revelación de la presencia de Dios, a los ojos de carne y hueso, de todos los seres humanos.